Acompáñame hoy día a arreglarnos para poder ir al evento de Latino Polición, así que ven conmigo, acompañame, vamos a empezar aquí secando nuestro pelo, así despeinada, claro, no sin antes ponernos una maravillosa mascarilla. Este es el traje que nos vamos a poner, nos pusieron un código de vestimenta que es traje formal empresarial, así que vamos a ver qué tal nos va. Empezamos con esta blusa, con este hermoso detalle de flor que fue lo que más me fascinó al momento de escogerla. Recuerda, recuerda que todo lo que tú hagas debes de hacerlo con amor, debes de verte con amor. Esa es la clave principal para poder realizar todos tus propósitos, que te mantengas jugando todos los días, que esas metas se conviertan en diferentes niveles para que puedas seguirlos realizando. Nunca te canses de jugar, siempre ten una meta después de que termines el objetivo de algo que hayas siempre realizado. El éxito, nos hicieron unas preguntas. Bueno, aquí estamos en el camino para el lugar, es en el Museo de Arte de aquí de Indianápolis. Y déjame decirte, nos hicieron tres preguntas. Una de esas tres preguntas era que definiéramos la palabra éxito. Para mí la palabra éxito es el simple hecho de abrir los ojos, el de darle gracias a Dios por todas estas maravillosas experiencias que son espectaculares. El haberme rodeado de gente en la cual tenía un buen tiempo que yo no veía, eventos tan bien tan organizados, tan inspiradores, llenos de tantos testimonios, los cuales me hacen ver que donde estoy ahora no es ni el principio ni el final, sino es una historia, es un legado, una historia que yo voy a contar, es un legado que yo voy a dejar, son las personas a las cuales voy a inspirar, las cuales me inspiran también. Entonces, mantente jugando siempre. Recuerda que donde estás ahora, solamente tú tienes la decisión de quedarte ahí. Rodearte de personas que te inspiren y que te regalen siempre, siempre esos momentos en los cuales puedas decir, wow, wow, todo lo que he avanzado y todo lo que me falta por avanzar y todo se lo debo solamente a mi padre, a Dios o Poder Superior, como tú le quieras llamar. Pero lo más importante es que te des cuenta de que tú tienes todo el poder de la mano de él siempre. Gracias Latino Coalición por estos maravillosos eventos que nos hacen seguir inspirando e inspirándonos más cada día.